Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El 35.5% de los ingresos de Nicaragua está concentrado en manos del 10% más rico. La Organización Global para el Desarrollo informó además que el 10% más pobre sólo recibe el 1.8% de los ingresos. Dos hombres fueron detenidos al ser sorprendidos transportando un arsenal bélico. Más de 10 proyectiles para fusiles M16 y cuatro fusiles fueron incautados en el barrio Guaspan Norte de Managua. En internacionales, la joven que había decidido morir el 1 de noviembre cambió de opinión. Brittany Maynard, a quien le diagnosticaron cáncer cerebral terminal, comunicó que aplazará la medida porque aún se siente con energía. En deportes, Raúl González fichó para el Cosmos de Nueva York. El delantero jugará la próxima temporada en la segunda división de fútbol en los Estados Unidos. En fama, el CEO de Apple, Tim Cook, asumió públicamente su homosexualidad. En un texto escrito en primera persona para Business Week, aclaró que ser gay es uno de los mejores regalos que Dios le ha dado. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.